Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey, 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 Él es el rey. Y amará mi amor, y me gozaré, y me alejaré, que te ha bendido el reino frío, que gozó de su salvación, y me gozaré. Y me alejaré, que me alejaré, que me alejaré, que me alejaré, que te ha bendido el reino frío, que gozaré. Y me alejaré, que me alejaré, que me alejaré. Y me alejaré, que me alejaré, que me alejaré. Y cada día seré, haz como tú. Y me alejaré, que me alejaré. Y me alejaré, que me alejaré. Y me alejaré, que me alejaré. Levanta mi corazón, levanta mi vida. Y entrego mi corazón a ti. Y me alejaré. 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 Amén. 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 Amén.